Despedieron a Raúl Araiza del matutino de hoy. Amigos, te contamos cuál fue la verdadera razón de la salida del negro Araiza del canal de San Ángel. Esto está más picante que nunca, así que quédate con nosotros aquí en Famous Close Up hasta el final para que conozcas hasta el último detalle. Amigos, en las televisoras este año 2021 ha estado completamente lleno de cambio. Entra uno, salen otros y en algunas ocasiones hasta se han rumorado de que hay cabezas que rodarán inmediatamente. El año pasado desafortunadamente en Televisa perdimos a la productora estrella Magda Rodríguez y pues lamentablemente dentro de los programas que ella manejaba pues comenzaron a hacer unos cambios completamente nefastos que fueron completamente repudiados por parte de la audiencia mexicana. El día de hoy nos levantamos con una noticia que dijimos no, ya basta. ¿Qué está pasando aquí? Todos los titulares de los medios de comunicación eran nada más y nada menos. Raúl Araiza, después de 33 años trabajando en el canal de San Ángel, sale definitivamente del programa matutino de hoy. La semana pasada habíamos escuchado que Raúl Araiza era uno de los mejores pagados y pues de repente como que nos cambian la vuelta y nosotros aquí dijimos no, tenemos que investigar qué es lo que está pasando aquí y pues salió San Alex Café, el periodista que lo resuelve todo y pues también que no se aclara todas las dudas y nos acaba de revelar que realmente la información es completamente afirmativa. Raúl Araiza sale del programa matutino de hoy, pero no es precisamente porque lo hayan despedido, sino que el Güero Castro está realizando un nuevo proyecto para el canal de San Ángel que promete ser completamente exitoso y pues quiere nada más y nada menos que el mismísimo negro Araiza protagonice uno de los personajes principales. De hecho pues Alex nos comenta lo siguiente, por órdenes de arriba debe irse del matutino de las estrellas, el que paga manda. Por ende no le queda otra cosa que obedecer a la empresa que le paga muy bien. Si de arriba, entiéndase los jefes, vino la orden. De hecho amigos, así como lo están escuchando por parte del mismo Alex, el periodista de Farándula, uno de los más reconocidos aquí en las plataformas digitales, pues Raúl Araiza no le quedó de otra, pues presuntamente él al principio no le gustaba mucho la idea de irse de un proyecto para entrar a otro sobre todo porque ya tiene una exclusividad y pues prácticamente un público dentro del matutino de hoy que todos los días está ahí pendiente de la pantalla chica para ver qué dice Raúl Araiza. Sin embargo, déjenme comentarles pues que no es la primera vez que ocurriría algo similar a esto. En el momento donde Jorge el Burro Van Ranking lo llaman a grabar otra de las temporadas de 40-20, pues los altos ejecutivos tomaron la misma decisión de quitarle pues cualquier tipo de exclusiva o mejor dicho de un puesto titular dentro del matutino para que él pues se dedicara netamente a las grabaciones de esa serie y pues actualmente estarían haciendo lo mismo con nuestro queridísimo Raúl Araiza. Sin embargo, en aquel momento Magda Rodríguez era la que mandaba y le dijo a Jorge el Burro Van Ranking pues que él se fuera tranquilamente, que iba a tener su puestito muy guardado y calientito dentro del matutino de hoy, pero al regresar aquí fue una de las cabezas que rodó porque le quitaron su titular y únicamente lo dejaron manejando algunas secciones. También podría correr este riesgo el mismísimo Raúl Araiza, así que esperemos que todo salga muy bien. De hecho, otra de las cosas que les quería comentar el día de hoy es que los miembros del matutino de hoy están con la pata en el barro pero metida hasta el cuello porque los captaron en el cumpleaños de Andy Rodríguez sin mascarilla y sin ningún protocolo para evitar contagiarse de la afección respiratoria. Les han llovido unos comentarios pues completamente vergonzosos, así que los invito a que se echen una chequeadita por aquí y me dejen sus opiniones aquí abajo. Nos vemos en la próxima de Seguimos, close up.